Según la investigación de Cintia García del diario argentino Página 12, Banisi S.A. es un banco en Panamá que en 2013 era subsidiaria en un 100% del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lazo. La ley ecuatoriana desde el 2014 obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros jugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales están obligados a venderlas. Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding. El 100% de las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A. Y primero pasa una intermediaria que es Banisi Holding. Banisi Holding, según este documento de la superintendencia de bancos, está presidida por Guillermo Lazo, la vicepresidenta es su esposa y su hijo es el tesorero. García, quien usa la analogía de las mamushkas o matrioshkas que guardan una muñeca debajo de otra, afirma que, en 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Berceas. Ahora, ¿quiénes ponen a los directivos de Banisi Holding? Lo pone la controladora de Banisi Holding, que es Pietro Berceas. ¿Quién es Pietro Berceas? Bueno, nosotros creemos que es el propio Lazo. Tuve una prueba indiciaria de que Guillermo Lazo se auto-vendió el banco Banisi. Por este motivo, la asambleísta Soledad Buendía acudió este viernes 24 de marzo a la superintendencia de Bancos de Ecuador para que investigue si el banquero Guillermo Lazo es responsable del delito de peculado bancario. Podría existir una violación a esta norma, que podría inclusive incorporar operaciones vinculadas, lo que llevaría a otras violaciones de tipo penal como el peculado bancario, pues sería un banco de papel según información de la misma superintendencia de Bancos de Panamá. Por su parte, el banquero Guillermo Lazo dice desconocer la denuncia. Como no conozco ninguna denuncia de quien usted menciona, que evidentemente son las infamias que forman parte de la campaña sucia. Guillermo Lazo no ha querido responder con claridad su relación con las 49 empresas offshore que se nombran en las investigaciones documentadas por Cintia García, pero ante la contundencia de las afirmaciones, reconoció que Banisi es de su propiedad. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. Pero según la investigación de Página 12, los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automáticos en toda Panamá. Banisi, el banco Banisi está controlado desde Ecuador, pero además el 66% de los depósitos, estamos hablando de muchísima cantidad de plata, millones de dólares de los ecuatorianos, esos depósitos son de ecuatorianos en Panamá, con lo cual también tenemos fuertes sospechas sobre un tubo de fuga de capitales, de dólares al exterior, producto de fuga de capitales y evasión impositiva.